Sofía Condesa de Wessex Sofía Condesa de Wessex ha sido durante mucho tiempo una firme favorita entre el público británico, pero su popularidad parece haber caído en una nueva encuesta sobre la popularidad de los miembros de la familia real. El príncipe Eduardo y Sofía Condesa de Wessex han apoyado firmemente a la reina con sus deberes reales durante dos décadas y Sofía es citada a menudo como una confidente cercana de la reina. La condesa a menudo se ocupa de sus asuntos reales sin buscar el centro de atención y es patrocinadora de varias organizaciones benéficas. Pero una encuesta reciente ha demostrado que la popularidad de Sofía entre el público británico ha disminuido en los últimos tres meses. Según la encuesta realeza más popular de YouGov, la posición de Sofía ha caído del séptimo al noveno lugar en el ranking de 15 miembros de la realeza. Punto punto. A partir del segundo trimestre de 2022, el índice de popularidad de Sofía se situó en el 37%, una caída del 7% desde el índice del 44% que obtuvo en el primer trimestre. Los datos más recientes de YouGov sobre Sofía Wessex se recopilaron de 1.216 personas de toda la población de Gran Bretaña durante el segundo trimestre de este año. Sofía ahora está detrás de Camilla, duquesa de Cornualles quien obtuvo una calificación de popularidad del 40% en la última encuesta. Pero Sofía está a un puesto por delante de su esposo, el príncipe Eduardo, el hijo menor de la reina a quien obtuvo un índice de popularidad del 35%. De todos los miembros de la realeza en la lista, Sofía también es la menos famosa y obtuvo sólo un índice de fama del 71%. Los miembros de la realeza más famosos entre el público británico son el príncipe Harry y el difunto príncipe Felipe, quienes obtuvieron una calificación de fama del 98%. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.